Pa' que sufra Y besarte lentamente Ya no importa la gente aquí Y besarte lentamente Ya no importa la gente aquí Chica, ven, te quiero bailar Yo contigo quiero gozar Mami, ven, hasta que lo quiero Cada mamá que te ofrecí No me gustó, no quieres venir Conmigo al día y fui Lo tengo para ser Ya no puedo evitar Mirad, provocarme Dime lo que piensas Baby, I wanna make it I wanna make it Cosa que es el color Baby, you know it Yo sé que tú quieres Mami, dime que sí Y vamos a hacer Tú y yo a ti Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Mami, no te muevas Voy a llevarse a la casa Dime, dile Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Mami, no te muevas Vamos allá A la luz Vamos a hacerlo aquí ¿Dónde está la gente del Chibao? ¿Dónde está la gente del Chibao? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Corullo de Santo Domingo, de la capital? ¡Alecí! Yo sé que tú estás loca por mí Yo sé, conmigo quieres venir Yo sé, sí Quiero hacerlo contigo yo aquí Dile, dile, aunque Yo sé que tú estás loca por mí Yo sé, conmigo quieres venir Yo sé, sí Quiero hacerlo contigo yo aquí ¡Omega! ¡Omega! ¿Cómo le dices? ¡Oye, negra, ponte pa' mí No te asustes con la gente Dale y vamos a hacerlo aquí Aquí mismo delante la gente Se ve caliente que sube el pete Que sube como la espuma Sensual como tu nesuna Tú sabes que soy entregado Loco de esa cacao De mi casco desconectado Tú me tienes desesperado Y si quieres que ponga la nota Me acelere que pico la boca Dice romperme poco bruto Porque sabe que tengo lo que Dice apacate Quiero que rea Soy el fuerte Dice, bueno, brilla Vamos a la fuma Y tú y yo lo damos Dale, dale, dale Que contigo yo quiero ¿Cómo te dice? ¡Omega! ¡Omega! Me persigue los maperos ¡El fuerte! Allá arriba en el balcón Que es lo que es el gorillaje de allá Allá en la calera Allá en la calera Allá en la calera ¡Omega! Yo sé ¿Qué? Que tú estás loca por mí Yo sé Conmigo quieres venir Yo sé Quiero hacerlo contigo Yo aquí ¡Omega! ¡Oyeme, óyeme! ¡Y yo chumba! Oye, mami Quiero hacerlo contigo Yo aquí ¡Oyeme! ¡Oyeme, óyeme! ¡Oyeme! 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 Sácalo del aire ya ¡El fuerte! ¡El fuerte! ¡Fuera, fuera!